¡Hey! ¡Gemartobeléis! Saludos a todos aquí en una League Conquest Y vamos con Thor Hacía tiempo que no lo jugaba Así que bueno, vamos a ver que tal nos sale Tenemos aquí unos cuantos sniper Tanto en nuestro equipo como en el otro equipo Y está el gran Mextech, si os acordáis hace tiempo Ahí el... que juega duel todo el día Pues aquí está, jugando Conker Pues bueno En fin, eh... Se ha pillado Hell Esperemos que vaya bien, supongo que... Habrá pensado Espero que lo haya pensado Y lo haya practicado Y esté seguro de lo que hace, pero bueno Y... vamos al lío Tengo una SCAD y media, no me fío demasiado Pero bueno, voy a desmontar aquí ¡Para nada! Pero... ¿Qué? Es quererse escudar en eso como... Como para decir, no, es que yo soy bueno en mecánicas, pero... No, tío, no eres bueno en mecánicas Tienes que ser bueno en todo Sí, sí, no, es un poco borrón La gente, tío, que no se escude que en los Jopubes mecanics Pero es malísimo Punto, tíos, eh Muy mecánica, muy mecánica Muy mierda ¿Qué le importa la mecánica? Silvanus, terrenos Bueno Qué brisa, Nami más push que esto no hay Se está reventando Pues lo han pokeado demasiado ya este Hostia, me ha partido la cara este pavo ya Joder Ok Joder, bien, ha salido bien Sí He metido el Sander y me lo he reventado Vale, ahora vamos al speed Perfecto A ver si puedo matarle a este Que llegue la línea No debería tener nada Este también Me he subido el 1 en vez del 3 para cargarme a este pavo No sé qué es que me traigan Misel, Mercurillo Está en medio Está en medio Había venido aquí a intentar molestarnos Bueno Ayayay, Skadi Voy a ayudarle Creo que puedo matar al Dot Vamos a robar bufo Robarlo Voy a hacer algo por aquí Awesome Yo me hago esto solo Cuidado, están missing Están muy low level Pero bueno, están missing Mercurillo Vaya por Dios Pero es que no sé por qué La ha enganchado O sea Ha estado bien Le hemos metido buena presión Pero en cuanto ha aparecido el otro pavo Era hora de huir No sé si tendrá el Dash Este es que no tiene más nada Me he cargado al tío al menos Vale No sé si puedo matar a este Vaya bestia Me pido Pobre tío Me pira base Tiene pinta de Padilla Bueno, ya veremos Yo no me fío Tampoco me fío yo nunca Ya, pero Como perdamos esto Ya Yo os dejo la rank Si perdemos esto Bueno, yo voy bastante bien en la partida Pero Vivo bastante bien Este tío Como se ha llevado una kill también Pues no voy tan tan mal Como podría Me saco ventaja Eso sí Ah, pero casi nada Bueno, vamos al Speed Está el Mercury viniendo A ver si lo engancha o algo ¿Dónde está? Engánchalo 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 Bueno Me lleva a Abba Oh, qué pena Bueno, hacemos el Speed Frego aquí No voy a ser correcta el tío ¿Viene Sylvanus? Soy malísimo, por favor Están missing todos Ten cuidado Mercury tiene ulti Sale el red ¿Puedes venir? Sí, puedo ¿Puedes? No puedo darle Hay gente Está llegando Ya estamos aquí Dale a ese Dale a ese No le he dado el golpe No me lo creo Se ha chocado conmigo ¿No? El Pau No lo sé No, le he puesto el muro O sea, con mi muro me refiero Vamos al rojo Vamos Ha chocado con tu muro ¿Verdad? ¿El Mercury? Ah, no sé El mi Mercury no lo sé He visto el Fuck no les llego A ver si avancan un poco Si van un poco atrás Mercury ¡Aaah! ¡Waah! ¡Qué poco! Otro se ha escapado al final De tanto tirar el cuello a por este ¿Sabes? Oh, fuck me Ulti de tot, ¿no? Si Ha reventado en realidad Quiero hacer gold Yo lo veo No tenéis nada de mancho Ya, pero no tiene un título Ya Estaba viendo el robo ya Che, es que era posible totalmente Yo no me fío para nada Yo no tenía mana para ni una skill ¿Sabes? No tenía mana para ni una skill Vaqueo Enemy missile Están por el medio todos Están vaqueando Así que no van a invadir A lo mejor ya te la han invadido ¡Uuuh! Estás flipado Si la han invadido Voy a ir a su casa Voy a ir hasta su base Y me voy a cargar ahí Fuente En su fuente, sí De lujo Están en firecamp El maldito toto ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Dios! ¡Reventado! ¡Holy sea! Pobrecillo Silvanus debería morir Hay de cernunos, ¿eh? Hemos robado todo y hemos ganado la pelea Así Nice pues A ver si tengo mana para hacerle el 1 y el 3, tío Porque no sabía que me hagan más ¿Sabirá? Yo creo que está bien Izanami No sé por qué dejé de usarla, tío Ya, yo tampoco No sé Son las modas, lo típico, ¿sabes? Yo creo que Izanami está muy bien, tío Me acuerdo de Izanami Que era el Sidote de la Lua Ya Empezamos a hacer eso, tío Y... Telita Es una mierda, tío Mira cómo se mete con tu Izanami Joder Este Draco marino Creo que puedo matar a alguien Silvanus ¿Estás bien? Estoy yendo Estoy perfecto, tío Se lo pregunte el eso Mátalos, mátalos Que muera Me he metido Sander A este le he metido Sander Dale, dale Ahí va Los chicos han muerto al final casi todo el mundo Los lulti de todo Por ahí se ha escuchado Sí No sé si me la jugaré mucho si me tiro Voy a pasar Viene el Vamana, eh Vamana Sí, pero Vamana Tíralo 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 ¿Ahora qué, cabrón? ¡Vamón, otajín, cabrón! ¡Vamana, tío! Claro Cabrón A ver, tenías que cargártelo Y luego ya Están viniendo Vamana y tú Tíralo No, hombre ¿Te lo has cargado o no te lo has cargado? Que te den por culo, tío Eres un cagao siempre La kill renta Piensa ¿Cómo va a rentar una kill De un Mercurial Que le saca 80 niveles, tío? Mira, es el resucitado Y ahora me quedan 10 10 segundos Guachigua Que sacas dos putos niveles Que eres lamentable, chavalote O sea, eres tope de lamentable Me va a ir bien, tío Si no sabes jugar, tío Ya no es mi puto problema En serio O sea, eres malísimo, colega Malísimo Este conazo No, joder ¿Qué hacen en mi speed? Estás bella Por eso soy Rebel 2 Tengo que ir con cuidado Que viene gente Y la broma, loco Mise al Mercurial Él pega un montón, también Está Mercurial en medio Va hacia derecha Izquierda Ultimate Mercurial Ultimate Mercurial Ultimate Mercurial Vale ¿Por qué no eres tú Be more like your ally? Toma Tengo un Kepri A mi favor Ataca, ataca Viva Kepri, cabrones Mira, aquí está el top, eh Vale, se han rendido Y... Y Zanami, tío Que partida perfecta, tío Y me baité Estoy conazo Yo no veo errores Ningún problema He quedado 4-0-4 4-0-4 No, no me digas Error not phone Error not phone Se lo quieren 4-0-4 Buen daño, Warchi Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Pues no, malísimo En fin, buenas chavales Se ha salido una partidaza Hemos reventado en esta Y bueno, por suerte Literalmente en todas las líneas Lo han hecho bien Incluso la Skadi Que ha dicho que Esa de Zay Que se ha pillado Skadi Porque no sabe jugar otra cosa en medio He reventado Pero el resto lo han hecho bien Que es lo que Es lo que pediría, ¿sabes? En cada rank Que hagan Al mínimo No morir Ya está Pero bueno Le suele costar bastante En esta salió todo muy bien Les hemos reventado desde el principio Voy a tomar por culo Ya habéis visto lo del Sander Al principio Sobre todo contra magos Como Como Todd, por ejemplo Que no tienen nada de vida A la que avanza un poco Puedes subirte el 3 con Thor Meterle el Sander Un par de básicos Y está muerto Porque no se va a subir el DAS Evidentemente Así que bueno Es un Bueno, es lo que Así que nada chavales Eso es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Mira mi huevo! ¡Oh, shit!